Estas son las mañanitas que he cantado al Rey David, hoy por ser día de tus santos te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se perdió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo cantaron los ruiz señores. Ya viene apareciendo, ya la luz se llena los luz. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Greenpeace cumple 20 años en México y lo celebramos recordando que falta mucho por hacer. Solo con el poder de personas como tú, lograremos el cambio. Dona, participa, ayuda, súmate al poder de la gente.